Balance, resultados y agenda. Es el título de esta columna semanal de este viernes 16 de febrero, porque en alguna medida creo que va a ser la síntesis de lo que, de alguna forma es lo que se está analizando en Chapalmalal, entre el presidente y todos sus colaboradores, y que lo más probable es que sea volcado en una fecha clave, que va a ser el primero de marzo próximo, cuando el presidente esté inaugurando un nuevo periodo ordinario de sesiones, donde va a tener que hacer seguramente un balance de su gestión del año pasado y quizás de toda la gestión presidencial que ya está transitando, también obviamente va a tener que dar a conocer resultados y seguramente que se lo estará reclamando a sus colaboradores, hombres del sector privado, usted sabe que se mueven por resultados. Y agenda, que es lo que va a suceder de ahora en más, en este año parlamentario y los dos que quedan de la administración del presidente Macri. En lo económico y lo social. Y justamente, como es costumbre, ya están en nuestra página, hoy hemos tratado estas dos caras de la moneda, lo económico y lo social. Lo social, fundamentalmente con el tema de los jubilados, que pese a que ya hubo una norma que era la reparación histórica que tendía a eliminar la litigiosidad, las nuevas normas que se sancionaron sobre el fin del año pasado, aparentemente pueden llegar a mantener esa litigiosidad, porque nos está adelantando en nuestro programa, o nos adelantó en nuestro programa de hoy, y ya está, insisto, en nuestra página de Eugenio Semino, que es el hombro de la tercera edad, que va a haber no una, sino como mínimo dos presentaciones por parte de la Defensoría del Pueblo de la tercera edad sobre estas normas que están rigiendo desde diciembre pasado. Y la otra cara de la moneda, la económica. Tuvimos los datos de inflación y la gran pregunta, si fue prematuro o no, el recalibramiento, como se dio en conocer, de las metas de inflación para este año al 15%, cuando ya estamos teniendo en tres meses un acumulado del 6%, estamos hablando de diciembre, ¿no? Enero, febrero, falta febrero todavía, después marzo, pero obviamente que los precios siguen creciendo, evidentemente, además, de alguna manera, admitido por la Administración, porque en definitiva hubo una suerte de la SERFER, primero con la actualización del dólar, que como decíamos la semana pasada, dólar y precios, es una suerte de perro que se muerde la cola, más los ajustes tarifarios, que también se mostraban como indefectibles en muchos casos, porque los subsidios eran insostenibles. todos los temas que seguramente van a dar para, como dijimos, el balance, la muestra o el pedido de resultados del Presidente para con sus colaboradores y la exposición de resultados hacia toda la ciudadanía y la agenda fundamentalmente parlamentaria, cuáles van a ser las iniciativas que va a tener este Gobierno en materia parlamentaria en este año que ya estamos transitando. Gracias.